Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nueva Música en tu Radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. El podcast de hoy tiene varias sorpresas. Una de ellas es el nuevo lanzamiento musical de la joven actriz y cantante Sofía Reyes. Nacida el 25 de septiembre de 1995 en Monterrey, Nuevo León, Sofía es una de las artistas mexicanas más reconocidas de los últimos tiempos. En el año 2014, su versatilidad como cantante y compositora la llevó a lanzar su primer sencillo titulado Muévelo, el cual obtuvo Disco de Oro rápidamente. Sofía colaboró con grandes artistas como Wisin, Prince Royce, Jason Derulo, Piso 21, entre otros. Este nuevo single sin duda tiene un factor sorpresa, un sonido completamente diferente al de sus proyectos anteriores. Échalo pa'cá. Es su nuevo single que cuenta con la colaboración de dos líderes de la escena urbana latina. Hablamos de Lalo Ebrat y Darell, un gran combo para una canción fresca y divertida. Esto es lo nuevo de Sofía Reyes junto a Lalo Ebrat y Darell. Échalo pa'cá. Todo lo que brille, échalo pa'cá, pa' que lo malo se arrodille y échalo pa' allá. Si está bueno, solo dime y échalo pa'cá, échalo pa'cá, pa'cá. Todo lo que brille, échalo pa'cá, que el amor no se ilumine, sino échalo pa'cá. Una vez tus pies bailando, no te puedo echar pa' atrás. Échalo pa'cá, pa'cá. Abel Pintos es un cantante, compositor y productor argentino. Comenzó su carrera musical con tan solo 7 años. En 1997 presentó su primer álbum titulado Para Cantar en Nacido. Desde entonces se convirtió en uno de los cantantes argentinos más escuchados en América Latina. 100 años, Quiero Cantar y El Hechizo son algunos de sus éxitos que disfrutás en la programación de tu radio. Piedra Libre es un nuevo single y es el tercer adelanto de lo que será su próximo álbum. Compuesta por el mismo Abel y su hermano Ariel Pintos, Piedra Libre llega en un momento personal muy importante para la artista. Esta canción está dedicada a su primer hijo y habla sobre los sueños y regalos de la vida. Esto es lo nuevo de Abel Pintos, Piedra Libre. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar a que estés aquí. Tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo y ya no puedo esperar a tenerte aquí. Otra de las novedades de la semana llega desde España, de la mano de la cantante y compositora Vanessa Martín. Y vuelo, se titula su nuevo trabajo. Una canción que invita a la reflexión. Es una confrontación entre lo andado, lo vivido y lo que aún queda por venir. Es el agradecimiento y la actitud frágil de un sueño. En el podcast de hoy te presentamos lo nuevo de Vanessa Martín. Y vuelo. Uno de los lanzamientos sorpresas de esta semana es el de la cantautora italiana Laura Pausini. Verdades a medias, un single que ya habíamos podido escuchar en italiano en su álbum Hazte Sentir de 2018 y que muestra un registro mucho más rockero de la artista italiana. Para este sencillo, Laura Pausini suma una colaboración inédita con la artista española Bebe. Dos voces extraordinarias con una gran fuerza para acompañar una de las mejores canciones pop rock del artista. Su letra habla de la distancia, del silencio y de la rabia por tener que decir adiós. Esto es lo nuevo de Laura Pausini junto a Bebe. Verdades a medias. Te has convertido en el viento helado de octubre, el viento de octubre, mejor aliado no tuve. ¿Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría? Que tu fidelidad se refugia en la mía Hay más novedades y nueva música en tu radio. Llegan Los Cafres, una banda argentina de reggae formada en 1987 y liderada por el cantante, músico y compositor Guillermo Bonetto. En el 2004, y gracias a la canción Si el amor se cae, los cafres son reconocidos internacionalmente como los exponentes del reggae argentino. Tres décadas es la obra celebración a los 30 años del grupo. Son tres discos, cada uno contextualmente diferente. Hoy se titula el volumen 2, que ofrece canciones nuevas, reversiones, lados B y covers. Compuesta hace 20 años por Guillermo Bonetto, llega una canción inédita que se mantuvo en la intimidad de la banda. Esto es lo nuevo de Los Cafres, ¿Cómo ver? Tu puerta se cierra, nada podés ver, mi mente se encierra, nada puedo saber, y cómo ver, cómo saber, y cómo ver, cómo saber. En el podcast de hoy te traemos el quinto adelanto del nuevo EP Si Fuera Mía, el proyecto a voz y guitarra del artista pop ícono de México, Carlos Rivera. Una canción que fue escrita por Leonel García, quien forma parte junto a Noel Chagris del exitoso dúo Sin Bandera. En esta oportunidad, Carlos comparte Sin Cargo de Conciencia. Vuelves por tu amor, mar adentro y brazos al sol, ya forman parte de la programación de toda nuestra cadena Radio Disney Latinoamérica. Ahora es turno de Sin Cargo de Conciencia, otra nueva interpretación de Carlos Rivera. Hoy, no puedo ver para ti, con mucho dolor, pero sin cargo de conciencia, sin cargos de conciencia, no, no lo puedo fingir. Siento mucho temor, pero sin cargo de conciencia, sin cargos de conciencia. Otra de las bandas líderes de la música reggae en español se llama Dread Maray. Yo se titula el primer EP, compuesto, producido y grabado en forma casera por Mario Castro, líder de la agrupación. Este proyecto, que comenzó a principios de año, ya cuenta con dos canciones inéditas, las cuales forman parte de la nueva versión en vinilo de su exitoso álbum de estudio, Caminarás Caminos, el primer disco de su carrera. Esto es lo nuevo de Dread Maray, libre. Libre como el aire, como el árbol, libre porque libre es mi canto. Libre como el aire, como el árbol, libre porque libre es mi canto. Con esta canción, cerramos este episodio de Nueva Música en tu radio. No olvides suscribirte, acompañarnos y activar todas nuestras notificaciones para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.